Belli, Beto Super Belli, Super Belli, lucha contra el mal Super Belli, Super Belli, al distante llegarás Super Belli, Super Belli Por los cielos volaré a una gran velocidad En busca de injusticia recorreré la ciudad Si estás en peligro no hay nada que temer Volante mi señal Tú la llamarás, ya la escuchará Pronto volará, rápido vendrá Con sus superpoderes te protegerán Super, Super Belli Super Belli, Super Belli, lucha contra el mal Super Belli, Super Belli, al rescate llegará Super Belli, Super Belli, lucha contra el mal Super Belli, Super Belli, al rescate llegará Super Belli, Super Belli Super Belli Yo soy Super Belli y me puedes llamar, haciendo el movimiento de la Belli señal No importa donde estés ahí, yo llegaré Y de cualquier problema te rescataré Super Belli, Super Belli, Super Belli Si estás en peligro no hay nada que temer Volante mi señal Tú la llamarás, ya la escuchará Pronto volará Pronto volará, rápido vendrá Con sus superpoderes te protegerán Super, Super Belli Super Belli, Super Belli, lucha contra el mal Super Belli, Super Belli, al rescate llegará Super Belli, Super Belli, lucha contra el mal Super Belli, Super Belli, a rescate llegará Super Belli, Super Belli, lucha contra el mal Super Belli, Super Belli, a rescate llegará Super Belli, Super Belli Chiquillos, si les gusta el video denle like y suscríbanse para que sean los grandes amigos de Belli y Beto Además, escuchen nuestra música y baila todas nuestras canciones en las diferentes plataformas digitales Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Belli y Beto siempre conectados contigo ¡Yujujuy!